Gente muchas gracias por todo el apoyo que me han dado al fin llegamos a los 30.000 suscriptores, este es un video especial por haber llegado esa cantidad, así que sin nada más que decir comencemos. Bueno, sé que alguna vez te has topado con estas imágenes, después de ver la película de Kraken si sirenas conoce a los Gilman. O solo lo viste en formato pirata, o quizás no, por las críticas que le está yendo a la peli, en mi caso yo lo vi en formato pirata. Dirás muy bonito y todo pero, ¿qué tiene de raro? Bueno que es la edad de Chelsea o también conocida como Nerissa, que mucha gente está confundida o sacada de onda, que cree que tiene la misma edad que Agatha o sea la mamá de Ruby, o que es más vieja que la abuela después de que Chelsea revelada que ella es la reina de las sirenas y que todo este tiempo haya fingido ser un adolescente. Bueno ahora es el momento de hablar sobre la situación de Ruby y Chelsea para aclarar las cosas, porque ya veo gente hablando y difundiendo información errónea al respecto. Advertencia si no has visto la película de Kraken si sirenas, te recomiendo salir de este video y que vuelvas más tarde. Y esta información lo saqué de un usuario de Twitter llamado arroba frog y doodle es su Twitter, lo estaré dejando abajo en la descripción. Entonces, después de ver la película, la gente pensó que hay una gran diferencia de edad entre Ruby y Chelsea y la respuesta es técnicamente sí, pero en realidad no. En primer lugar, algunas personas que ven la película dicen que Chelsea tiene al menos la edad de la madre de Ruby, lo cual es una información incorrecta, nunca revelaron la edad real de Chelsea en la película. La segunda parte de la información incorrecta es que algunas personas piensan que Chelsea ha cambiado completamente la forma, como si pudiera elegir verse tan joven o tan vieja como quisiera, lo cual no es cierto. Durante la película vimos solo dos formas de ella, digo dos formas porque sus formas de sirena pequeña y humana son casi iguales excepto la parte de la cola de sirena. Una sirena pequeña humana y una sirena gigante. Incluso después de la derrota, volvió a su antigua forma de sirena pequeña en lugar de una diferente. Después de la derrota, todos ya sabían quién era ella, por lo que ya no había necesidad de lucir como un adolescente, pero aún así volvió a su apariencia adolescente, lo que demuestra que no puede cambiar su apariencia al azar. Ella toma la mirada que originalmente tiene dentro. La última información incorrecta es pensar en Chelsea como adulta porque luchó en una guerra con la madre de Rubio o sea Agatha. Esta es la parte difícil que casi todos malinterpretan, y los entiendo totalmente por eso. No pude entenderlo en mi primera vez que lo vi la peli y estaba tan confundido como la mayoría de ustedes, pero después de verlo dos veces más, reuní todos los pequeños detalles y entendí todo. La principal razón por la que la gente confunde a Chelsea con una adulta es porque creen que su edad es como la de un humano. Ella misma dijo que las sirenas no envejecen. Por suerte para mí, las sirenas no envejecemos. Es casi como Mavis del Hotel Transilvania. Mavis tenía canónicamente 118 años en la primera película, pero su edad mental y física era de 18. El mismo caso aquí para Chelsea. No importa la edad que tenga en números durante la película, todavía era mental y físicamente una adolescente. Eso también explica por qué Agatha y Grandmamá no pudieron derrotarla al enfrentarse nuevamente con Nerissa. Porque Agatha y Grandmamá envejecieron mientras Chelsea ella nunca envejeció y es por eso que pudo ganarles tan fácil. Incluso después de la derrota y de revelar quién es realmente, ya no había necesidad de actuar, Chelsea seguía actuando como un adolescente, demostrando aún más que no era solo un acto y que, de hecho, es un adolescente en sus años de sirena. Y ojo esta información de edad no me lo estoy sacando así de mis limones, sino que también me estoy basado en algo que creo que también la gente olvida que en las diferentes especies, la edad no funciona igual. Para un gato, la adolescencia comienza en uno y termina alrededor de los 3 años. Ella puede tener mil años, pero eso podría ser la adolescencia tardía para las sirenas. Después de todo, actúa como una humana de 18 o 19 años. Ojo esto es lo que más o menos que le calculo, puede que tenga más o menos, lo digo para que luego no me salgan con mamadas de que no es cierto. Muchas gracias por ver este video, y todo el apoyo que me han dado en estos meses, se los agradezco mucho sin ustedes este canal no sería nada. Bueno sin nada más que decir, adiós y disfruten de su día, los quiero mucho.